En primer lugar, quiero dar las gracias a la Diputación y a la Asociación de Padel por este gesto que han tenido. Son cantidades que poco a poco van haciendo posible los proyectos que tenemos en la asociación, que son muchos y unos se cumplen y otros no. La asociación, como sabéis, viene realizando desde hace 20 años una serie de programas para cuidar la vida, no solamente del enfermo, sino también del familiar, que muchas veces es el que sufre la enfermedad. Las necesidades son muchas, pero ahora mismo vengo comentando con el presidente una que es urgente y es la construcción de un centro específico de Alzheimer. Centro que todavía la asociación no ha sido receptora de los terrenos. El dinero, la Junta nos confirmó que para este año tenía una pequeña cantidad para que empezáramos los proyectos para hacer el centro, o sea, hacer el proyecto, bien digo, pero claro, el proyecto no se puede hacer si yo no tengo asignada la parcela. Yo puedo hacer castillos en el aire y no puedo despilfarrar el dinero que me den. Sí, de momento está ahí la pelota. Está en el ayuntamiento que todavía no nos ha hecho la cesión. Hemos llamado, llamamos y nos ha pedido una serie de requisitos que se los hemos mandado. Estamos esperando que ahora, cuando acabe el mes de agosto y se incorpore su concejal, nos dé una contestación. Sí, 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 sí. Después de 20 años la sociedad segoviana se ha concienciado de que somos una asociación sin ánimo de lucro, que estamos trabajando por y para el enfermo y su familia y que necesitamos dinero, claro, como todo. Y la gente, sí, es verdad que últimamente estamos teniendo bastante ayuda de las instituciones y de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.